KONW Univision Noticias Noroeste empieza ahora. Bienvenidos a esta edición de KONW Noticias Locales. Hoy es martes 21 de julio del 2015. Vamos directo con la información. Iniciamos en Walla Walla, donde bomberos están controlando un incendio forestal. El incendio está forzando a personas a irse fuera de sus casas a albergues de emergencias. Equipos de Tri-Cities fueron llamados para ayudar a controlar el incendio conocido como el Blue Creek Fire. El incendio quemó al menos 3,000 hectáreas cerca de la intersección de Mill Creek Road y Blue Creek Road. Usaron helicópteros y tanques de aire para combatir el fuego. Residentes de Clicker Mountain Road y Blue Creek Road fueron evacuados. Una base está configurada en el Colegio Comunitario de Walla Walla para los bomberos. La Cruz Roja está encargada de un segundo refugio para familia. Un piloto se está recuperando después de que sobrevivió a un accidente de helicóptero, mientras que estaba combatiendo este incendio forestal. Oficiales dicen que el helicóptero tenía problemas mecánicos. El piloto estaba bien después del accidente, pero fue llevado a un hospital por precaución. Los otros dos helicópteros continuaron combatiendo las llamas. Por ahora, una casa ha sido destruida por el fuego. Todavía no hay arrestos por los dos tiroteos que hirieron a tres personas el domingo por la noche en Yakima. La primera balacera, donde dos personas recibieron disparos, sucedió cerca de las 9 y media al norte de la calle Primera. Oficiales del Departamento de Policía en Yakima dicen que fue relacionada con pandillas. La segunda balacera ocurrió 10 minutos después que la otra, al sur de la calle 4. Un hombre recibió un disparo en el abdomen y está en condición grave. La policía dice que la víctima del tiroteo que sucedió en la calle 4 no está cooperando con la policía por ahora. Y la policía de Yakima avanzó en la investigación de un robo, donde casi 100 pistolas fueron robadas. Oficiales del Departamento de Policía en Yakima dicen que alguien forzó la entrada de la tienda Grumpy's al sur de la calle Primera y robó 98 pistolas la semana pasada. Oficiales luego encontraron casi 50 pistolas en una casa en Yakima, donde la mayoría habían sido robadas de Grumpy's. Dos personas de 17 y 24 años de edad fueron arrestadas por tener armas robadas. El Departamento de Policía en Yakima todavía está investigando el caso. Pueden haber más detenciones y cargos presentados. Un hombre de 24 años recibió heridas graves esta mañana después de caerse de la parte trasera de una camioneta en Yakima. La policía de Yakima dice que un grupo de personas estaba manejando cerca de la calle 35 y Englewood cuando estaban encendiendo fuegos artificiales. El hombre de 24 años se paró en la parte posterior de la camioneta antes de caerse y golpearse en la cabeza en la calle. Los bomberos se mantuvieron en alerta cerca de la población de George debido a la aún latente amenaza de que un gran incendio forestal se les vuelva a salir de las manos. Desde que este fuego se reportó ayer, 800 acres han sido destruidos. Sin embargo, ninguna casa o auto quedaron destruidos y no hubo víctimas que lamentar. Pero en parte esto es porque las autoridades obligaron al cierre total de la Interestatal 90 y todo el tráfico tuvo que ser desviado. El calor y las condiciones secas este verano son una combinación desatrosa para equipos combatiendo incendios. Pero bomberos no solo están preocupados por estos peligros. Después que el humo se aclara y la alarma se calma, equipos de bomberos tienen en la mira áreas como esta en Selwood, donde un campo muy transitado lleno de maleza seca puede ser un desastre anunciado. Las llaman zonas de alto riesgo y solo porque no hay un fuego aquí no quiere decir que no la están monitoreando. Sarah Boone es jefa de un escuadrón del Buró de Incendios de Portland. Ha estado con el Buró por más de 20 años. Oficiales de incendios dicen que esta temporada están viendo de dos a tres fuegos al día causados por humanos. Los tres incendios más recientes tienen una cosa en común. Pudieron haber sido prevenidos. Boone dice que es frustrante porque han estado advirtiendo e informando a la población. Además, dando actualizaciones de seguridad para luego ver que alguien no las está tomando seriamente y provocando que el hogar de otra persona se queme. Los acantilados sobre el norte de Portland son otra área de preocupación. Al ojo inexperto, no hay duda que la maleza seca es un peligro de incendios. Pero la jefa de escuadrón, Boone, ve mucho más. Ella dice que una chispa de los rieles cercanos puede provocar una tormenta de fuego. El terreno poco accesible es otro punto de alerta, pero es aquí donde dan su fruto los meses de entrenamientos antes del inicio de la temporada de incendios. Y hay cierto consuelo saber que estos ojos expertos están monitoreando nuestra área para prevenir pérdidas devastadoras. Bomberos dicen que lo mejor que usted puede hacer es estar alerta durante esta temporada de incendios. La jefa de escuadrón, Boone, dice que debido a las condiciones secas, cada segundo cuenta. Un jugador de los Sounders probablemente se va a perder el juego de este sábado. Y es que fue detenido por presuntamente conducir en estado de ebriedad. El mediocampista Marco Papa fue arrestado el domingo. Ahora Marco se verá obligado a someterse al programa de abuso de sustancias que impone la liga. Después los médicos tienen que autorizarlo y finalmente tiene que permitir que la liga coduzca y finalice su propia investigación. La organización de los Sounders indicó que está buscando reunir toda la información posible y dijo estar cooperando con todas las personas envueltas en el incidente. Y nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. Y Rachel Dozel, exdirectora de la NAACP, una organización que lucha por los derechos civiles de las personas de color, está defendiendo su identidad racial en un nuevo artículo en Vanity Fair. En este, ella dice que ya no está confundida acerca de quién es y su identidad de afroamericana no es un disfraz. Dozel fue expuesta a la mirada pública por sus padres cuando dijeron que su hija era de raza blanca y no afroamericana como ella se hacía pasar. Y esta es una estadística alarmante. Cerca del 40% de adultos en Oregon no trabajan y tampoco están buscando trabajo. La cifra incluye personas retiradas, padres quienes decidieron dedicarse con su familia tiempo completo, estudiantes y personas que simplemente decidieron reendirse, en parte es una continuación de las consecuencias de la recesión. Y otra discusión por un asunto público sucede en el condado Snohomish alrededor de la posible prohibición de los cigarrillos electrónicos. Autoridades de salud quieren escuchar la opinión del público en cuanto a si esos cigarrillos que emanan vapor no deben ser usados en lugares públicos. Los condados King, Pierce, Grant y Clark ya los prohíben en sitios públicos. Y aparentemente las mujeres que oscilan entre los 50 y 60 años de edad son más propensas a ser víctimas de estafadores en sitios web de romance. Ellas llegan a perder de 40 a 100 mil dólares y una vez que se dan cuenta de la estafa, a menudo estas mujeres no dicen nada a sus familiares por pena. La mayoría de los estafadores son organitarios de países en desarrollo, pero se presentan como hombres de negocios americanos pidiendo dinero por una crisis laboral, una emergencia médica o dificultades para viajar. La Administración de Alimentos y Medicamentos o la FDA, por sus siglas en inglés, recientemente aprobó una nueva prueba para el cáncer de colon que se puede hacer en la comodidad de su propio hogar. Pero ¿qué tan efectiva es esta prueba? Victoria Acosta Rubio nos tiene el reportaje. La detección temprana del cáncer de colon se asocia con una sobrevivencia de un 90% en los primeros cinco años. Sin embargo, continúa siendo la segunda causa de muerte entre pacientes de cáncer en los Estados Unidos. Por eso la FDA recientemente aprobó ColoGuard, una nueva prueba que se puede hacer en casa. La compañía te manda un envase, un container, en donde el paciente va a poner ahí sus heces y también viene con otra prueba donde se da un poco de smear y eso se la manda por mail. ColoGuard, que se puede obtener solo con récipe médico, es considerado más eficiente que la prueba de sangre oculta en heces y la prueba inmonoquímica fecal de uso común, mismas que se hacen antes de las conoloscopías. Esto porque ColoGuard también detecta células con ADN. Del mismo tubo digestivo chequean las células ADN que han sido anormales o células precancerosas. Según la FDA, en estudios que incluyeron a más de 10 mil personas, ColoGuard detectó el 92% de los casos de cáncer en comparación al 74% que detectaron las pruebas de sangre tradicionales. El cáncer de ColoGuard afecta mayormente a los hombres y aunque los hispanos están entre los más propensos, es considerado el cáncer más prevenible. Lo más importante es mejorar nuestra manera de comer, nuestra dieta, aumentando fibras y vegetales, lo que hace tener un sistema digestivo mejor. Victoria Acosta Rubio, Primera Edición. Y así concluye nuestra edición de KONW Noticias Locales. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches.